Hola, hola. Me pillaron aquí moviendo botoncitos. A ver, yo me organizo bien. Ya, hay que defender. Bueno, creo que se escucha muy bien. Perfecto. Entonces puedo soltar este. Estoy lleno aquí de cablecitos. Ahora los quito porque es un horror tener tantos cablecitos. Ya avisé por acá que abrimos. ¿Quién es Angélica Rosales? Hola, hola. Buenas tardes. Para mí, feliz inicio de semana para los colombianos. Porque ayer tuvimos feriado y yo me los tomo. Así como me tomo los cafecitos. ¿Qué foto tan linda la que me mandaste? Con el nevado atrás. Divino, divino. Buenas tardes. Joel, Joel. Llegaste. Me alegro que ya has llegado. Llegaste de tercero. Ay, genial. Amanda, Lucía. Hola, Vicky. Feliz inicio de semana. Ah, sí, bueno, ustedes sí me comprenden. Y ayer llovió toda la santa tarde. Estuve en mi cama. Pues no durmiendo. Ahí me estuve un rato con Toby, con Juanita y tenía la compu. Ese es un plan muy rico también. Y hoy está haciendo frío. Bueno, se me están moviendo los comentarios. Lo más delicioso. Bueno, ya los voy a saludar. Ya los voy a saludar. Pero denme un segundito. Yo voy aquí a WhatsApp. A ver qué dice por aquí. No me aparece. No, sí, ya aparecí. Muy bien. ¿Qué más dicen por acá? Yo respondo. Listo. Bueno, ahora sí voy a saludar. Ahora sí voy a saludar. Ay, tan rico como se mueven los saludos. Ah, 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 ah. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, Amanda Lucía, Coerina. Hola, mi Cori. Jorge Humberto. Hola, hola. Qué bueno que pudiste venir. Lina Ramírez. Hola. Soraya. Hola, Ligiesita. Hola. Buenas tardes. Soraya. Rosarito. Hola, buenas tardes. Alcántara. Hola, hola. Buen día. Saludos desde León, Guanajuato. Bendiciones. Sí. Raúl, desde Argentina. Bendiciones a ti también. Margarita Sosa. Hola. Desde España. Desde Barcelona. Bueno, yo digo Barcelona. Yo sé que no estás exactamente, pero yo digo. Bueno. Ahí me llegó el reporte de la luna nueva. Gracias, Ligiesita. Gracias por compartir. De hecho, yo no lo compartí. Me demoré para entrar y fue culpita mía. Porque no me abría la cámara. Se me había olvidado que hace como, no sé, como una semana más o menos de una semana actualicé el antivirus. Yo tengo un antivirus, pues bueno, muy bueno. Y hace como una semana lo actualicé y él tiene un sistema de bloqueo de cámara web y de micrófono. Entonces, yo lo dejo que haga su trabajo. Y resulta que con esa actualización ahora bloquea todo. Entonces, se me había olvidado esa parte. Y yo era aquí tratando, tratando, tratando. Cuando, ay, verdad, tengo que ir al antivirus y levantar el bloqueo. Y de hecho, acabo de acordar que tengo que ir al antivirus y poner el bloqueo otra vez. Listo, ya. Listo, saludo a Anita Núñez, a Mery Figueroa, a Cristina Soraya desde Chile. Ay, me saltea Silvia Roldán. Hola, hola, hola. Cuéntanos cómo te fue con tu taller. Y es que acuérdate que queremos que estés aquí en el cafecito porque tú sabes de todas esas cosas tan divinas del niño interior. Mi Griselda adivina. Hola, hola, hola. Bien. Como les venía contando, hace un ratito me llegó, a mí me llegan los reportes de, estoy quitando lanas al micrófono. Lanas de todo y la puntica de espumita. Y cuando volteo, hay unos pelitos ahí blancos. Bueno, a mí me llegan reportes de alineaciones de planetas, de estados de la luna. O sea, son muy profundos, yo no los entiendo todos, lo confieso, porque, o sea, hay que estudiar esa parte y es muy científica. Es muy científica, eso no tiene que ver con brujería ni con nada. Es algo bien científico todo eso de las alineaciones y las casas. No, 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 esa parte yo no la entiendo. Conozco personas que han estudiado eso, que la entienden y, uy, definitivamente es muy científico. Ni los astros ni las posiciones de los astros tienen que ver con nuestro futuro para nada, ni con el destino. Pero influencian mucho, influencian mucho el cuerpo, el metabolismo, muchas partes del cuerpo e influencian mucho la naturaleza. Entonces, por lo tanto, influencian nuestro entorno. Isabel Clavijo, ya te saludé, no, no te saludé Isabel Clavijo ni Inés Mendoza. Entonces, yo estaba pensando esta mañana, bueno, luna nueva, hay que hacer el cheque de la abundancia. Aparte de que todos lo hacemos en la misma fecha, ¿por qué más es importante hacer el cheque en luna nueva y no en otra luna? Yo he pensado eso, pero, pues, si todos lo hacemos en luna nueva, pues hagamos la luna nueva. Ya supe por qué. Ya supe por qué. Lo que pasa es que la luna nueva representa fertilidad, representa, bueno, perdón, me ahogué yo solita. Perdón. Bueno, cuando digo fertilidad suena a algo femenino, pero no, 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 no. Como, a ver, ¿qué otra palabra uso? ¿Qué otra palabra uso? Pues sí, dentro de las fases de la luna, la nueva es el momento fértil, porque es que, nueva es como que sembraste la semillita y ya pasa a creciente. Entonces, es tal cual, como si fuera cuando tú siembras la semillita, tú no la ves. Por eso es que hacemos el cheque de la abundancia en luna nueva, ya lo sabemos. Yo sé de fases de la luna, digamos, por las cosechas. Mi abuelito, mi abuelito era campesino, caficultor, y entonces él sabía, claro, en luna menguante, tales cosas, en creciente, tales cosas. Ay, ¿quién más está por aquí? Sara Cupul, perdón, Margarita, yo lo asociaba a gestación. Y mira que sí, pero entonces se inicia en la luna nueva. Mira que sí, Margarita, es que tú sabes mucho. Y uno asocia como que lo mayor es la llena. Y bueno, yo creo que la llena es como ya dar a luz. Pero la nueva es la fase fértil. Pero no quiere decir que todo sea más fértil en la naturaleza. No, es eso. Bueno, entonces, ahí se me cayó por aquí un cablecito. Resulta que en mayo hemos estado sumidos en unos cambios de velocidad, de vibración y de frecuencia fuertes. Y eso ya lo estuvimos hablando con la luna nueva, perdón, con la luna llena. El día de la luna llena nosotros hablamos y les comenté que era el festival del WESAC, de la iluminación. Y la frecuencia vibracional, también les hablé de eso, del sol central, pues está muy elevada. Entonces nosotros estamos ahí en medio como de todos esos disturbios, por decirlo de alguna forma, pero no es que sea malo. Y que causa mucha inestabilidad climática. Ya ustedes lo dirán, por ejemplo, aquí alguien dijo la semana pasada que como 20 días que no paraba de llover. En Córdoba, acá donde estoy yo, bueno, en Colombia, unas inundaciones y unas cosas. Y mayo, mayo ya es un mes que empieza como de transición, de dejar de llover tanto. Y no, ha estado impresionante, pero también de inestabilidad emocional. Y también de una gran intensidad lumínica. Porque Tauro, el toro, es un animal mítico en muchas culturas. Y la herramienta del toro es la luz. ¿Y para qué sirve? Para manifestar. Y yo les dije, mayo es un mes donde, este mayo, es un mes donde las vibraciones son muy elevadas. Para que manifestemos. Pero entonces el toro está relacionado, es con la manifestación de nuestro plan divino de perfección. Del plan divino ya hemos hablado varias veces. Es algo que nosotros pactamos antes de nacer. Nosotros tenemos libre albedrío, o sea, el cómo. Porque el qué, con el qué ya nacemos. Hola Silvia Núñez, hola hola. Entonces es un buen momento, esta luna nueva de mayo, luna nueva en Tauro, es un súper buen momento para sembrar estas semillitas que nos llevan a cumplir nuestro plan divino de perfección. Y ya sabemos que está bajo la luz de muchas cosas. Si, digamos, hablamos en términos astrológicos, pues la luz del toro. Si hablamos en otros términos energéticos, la gran y enorme vibración de amor y compasión de maestros como Jesús y como Buda. Entonces, bueno, ya sabemos que este es un momento fértil, es un momento de siembra, de sembrar nuestras semillitas. Porque hay una enorme combinación de energías, pero energías buenas, muy a pesar de que emocionalmente de pronto estemos en torbellinos, en cositas ahí. Pero es una energía fértil que favorece el proceso de manifestación. Entonces, bueno, voy a ir por aquí a los, se me perdió los comentarios. Los voy a mover. A ver, sí hay comentarios, sí, sí hay comentarios nuevos. Un momentito, voy a leer a Maribel, que está por acá. Mi querida Vicky, gracias por las felicitaciones del viernes pasado, no alcancé a escucharlo. Ah, lo viste en Diverido, sí. Una delicia, una delicia. Por eso yo te escribí, yo quiero. Yo me veo haciendo en mi ciudad, haciendo lifting. Ay, qué delicia, pero ya se me va a llegar, ya se me va a llegar el momento donde se genera, como dice Silvia. Ay, no sé, no sé qué dijo Silvia. Ah, generación, es que no leía a Silvia Roldán, generación, abundancia, dice Soraya. Bueno, ya, sí, ya entendí, qué pena. Me salté esos comentarios. Silvia, no me dice buenas tardes, Eloisa, pone mojitos de corazón. Entonces, bueno, en este momento ya tenemos claridad, no voy a ir como a ciegas, de por qué hacer el cheque de la abundancia en luna nueva. Y justamente en esta luna nueva, que estamos plenilunio de Tauro, entonces es mucho más poderosas las energías de manifestación. Obviamente, se exteriorizan a través de la voluntad, no es como que tú deseas algo y se acabó, y nada más con el mero deseo no tienes. Tú tienes que tener voluntad para actuar y para mantener coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, y lo que haces. Es mantener esa coherencia. También, conciencia de amor. Yo les dije ahorita, por el WESA, entonces la vibración es de amor, es de compasión. Pero entonces, en este momento justo, hay que tener una conciencia de amor. Y amor único, acuérdense que el amor solamente es uno, sino que tiene varias intensidades. Amor solamente existe el amor divino. Entonces, tener esa conciencia de amor. Y miren cómo es la vida. Yo dije, la semana pasada, bueno, la semana entrante vamos a hacer ocho días y cada día un minuto para elevar la vibración, entrar en sintonía con la Tierra. La, la, la. Yo dije, la semana entrante. Ok. Pero entonces, no vamos a empezar el lunes porque es festivo, vamos a empezar el martes. O sea que nos viene todo, ay, todo encaja perfecto. Justo hoy con la luna nueve, con esa conciencia de amor. Esta noche es que empezamos a través del grupo de los milagrosos, donde les voy a compartir durante ocho días, tipo siete, siete y media de la noche, hora mía. Hora de Colombia no es mía. Les voy a compartir la imagen que vamos a usar, que es como un mandala, bueno, yo sé que no es un mandala, pero yo la bauticé en mandala. Y un audio y probablemente un texto. Un minutico, un minutico. Y entonces nos viene súper, súper bien. Con la luna nueva y con esta luna nueva nos va a venir súper bien. Y voy a ver qué está por acá. Chú, 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 chú. Yoé Muñoz. Hola, güey. Hola, Vicky. Buenas tardes. Soy nueva acá, me gusta mucho. Ay, tan lindo, gracias. Tú eres el mismo, Yoé, que entró al grupo de los milagrosos el sábado. Creo, 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 pero yo escribí mal el nombre, sin H. Yo creo que eres tú y sientaste el grupo de milagrosos, pues, o sea, doblemente, te damos doblemente la bienvenida. Y me gusta que te gusten. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿dónde vamos, Soraya? ¿Y cómo es lo del cheque? Ay, el cheque de la UNAS está aquí. Está aquí en la página del cafecito, en notas, en la sección de notas. Ahí está la imagen para que la descargues. Y si no, don Google la tiene. Yo ahí les puse una imagen divina, un cheque de la abundancia. Entonces, tú lo llenas con tu nombre, no le pones fecha. Y, por ejemplo, yo siguiendo un libro del secreto, yo escribo, pagada la deuda en su totalidad. Así no tenga deudas, porque tenemos conciencia de deuda siempre. O simplemente puedes escribir universo, sé tú quien se encargue de mis pagos. Pues es así, así. Y tú lo haces en una llena y lo guardas donde se te olvide. Por ahí en una libreta, por ahí en un cajón, donde se te olvide. Y eso lo haces cada mes. Y que dices, Soraya, el amor mueve mucho, el amor es todo. Y amor es una de las virtudes en las que vamos a estar vibrando esta semana. Está en el día 3. Hoy tenemos día 1. Esta noche empezamos, lo vamos a hacer en el grupo de WhatsApp. Si alguien quiere unirse y no se ha unido, se pueden unir. Y como les he dicho desde el principio, pueden estar estos 8 días. Y si pasaban los 8 días, terminamos el ejercicio de la vibración, no es un reto. Y no les gusta, pues se salen y ya. Lo importante es elevar la vibración. Bueno, y Adriana, tú venías corriendo. Ponle la carita así bañadita en sudor, creo. Sí, de sudor. Sí, porque le salen arriba de los ojitos. Hola, Juan José. Hola, hola, hola. Voy a saludarlos a todos. José Rodríguez. ¿Qué es? Ah, yo es el mismo. Yo es. Sí, qué bueno, qué chévere, me encanta. Y ya te vi carita. Elsa Leticia. Hola, hola. Ok, gracias. Y voy a poner los ojitos de mague. ¿Y a dónde es el reto? Bueno, mi flor divina. No, no es reto. Es un ejercicio, una ejercitación que vamos a hacer a nivel personal, pero grupal. Y la vamos a hacer en el grupo de WhatsApp de los milagrosos y empezamos esta noche. Un minutico. Un minutico, imagínense lo fácil. ¿Por qué en la noche? Porque si lo hacemos durante el día, hay personas que trabajan en el día, entonces el mensaje se sepulta. Se va bajando, bajando, bajando. Y en la noche cuando la persona deje de trabajar, que llegue a su casa, no va a encontrar el mensaje. Entonces la idea es aumentar la energía. Ya saben cómo, mediante la práctica y mediante el volumen. El volumen es la mayor cantidad de personas posibles a la misma hora. Así se aumenta la energía. Y momentito, se me mueven los comentarios. Me encanta. Lorena Betancourt, abrazo desde Chile. Muy bien recibido tu abrazo. Muchas gracias, Cori. Ay, siembro, saludo, armonía, abundancia y prosperidad. Hecho está. Amén, gracias. Y ese ruido fue que me dio un golpe. Leticia, amén. Bendiciones. El cantar a Fola. ¿En dónde me puedo meter al grupito de los milagrosos? Yo quiero. Ay, sí. Vieron que yo les compartí un enlace. De todas maneras, déjenme, ya se los vuelvo a compartir y queda acá en la página, en la fanpage del cafecito, donde vean una imagen de un WhatsApp, del ícono de WhatsApp grande. A ver, copiar enlace. No es sino darle clic al enlace y si no. Bueno, déjenme, yo lo voy a poner aquí en comentarios. Ay, yo acabo de descubrir algo. Yo lo pongo aquí en comentarios y el enlace no queda activo. Déjenme, entonces, voy a Facebook. Lo vamos a poner acá para que el enlace quede activo. Por eso es que a veces me dicen, ay, que le dé clic al enlace y no pasa nada. Ah, ahí puse un enlace larguísimo que dice chat, punto, WhatsApp, bla, 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 bla. Todo el que le dé clic entra automáticamente al grupo. Bueno, los voy a seguir leyendo. Ah, es que el grupo de milagros no estoy. Tú no estás, Florcita, tú no estás en el grupo de milagros. Entonces, si quieres, bueno, entras por el enlace o me avisas y yo te meto porque es que de pronto se me olvida. El viernes algunas personas me dieron su número de WhatsApp y yo metí a todas excepto a una. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me dio su país, su código. Yo busqué su perfil. Está en México. Ya les digo a quién no metí. Alicia Bachat. Y le puse el 52. Uno, le puse el 52 solito y no me funcionó. Es la única persona que no entré. Gracias, José. Gracias, gracias, gracias. Gracias, no, bonito esta noche se nos empieza a poner la vibración. Es una vibración muy alta, muy elevada. Así que prepárense. ¿Qué dicen Silvia? Nos dan feliz y agradecida de cómo se acomodan y me ayuda a ir mejorando en todas las áreas de la vida. Pero ese salto, eso es un salto cuántico. Silvia, querida, lo que tú has dado, de verdad que sí. Si miramos a enero, febrero, es un enorme salto cuántico y te felicito y te honro por ello. Marcel y Marcel, hola, Marcel. Tú no estás en Los Milagrosos, Marcel. Tú eres alquimista. Si quieres ir a Los Milagrosos con todos los alquimistas, supremamente bienvenidos. Adriana Teresa. ¿Cómo hago para ingresar al WhatsApp? Les acabo de poner el enlace. Yo no estoy. Tú no estás, Griselda. Ahí les puse el enlace. Mis niños, mis niñas, es importante que entremos hoy, que es el día uno. Y el de hormigón. Hola, Vicky, yo quiero entrar al grupo de Los Milagros con el enlace. Avísenme de una vez. No es sino darle click. Y así entran. Y si no, pues ya les voy a poner también mi número. Ya les voy a poner también mi número. Entonces, en ese caso, me tendrían que agregar y me dicen, hola, yo me llamo tal. Agrégame, por favor, a Los Milagrosos. 301-547-1995. A ver si lo copié bien. 301-547-1995. En España, wow, en España sí está. Sí, en España es las 2. 2, 2 y media de la madrugada. Ahí sí. Ahí sí los traté un poquito mal. Hagamos algo. Hagámoslo dos veces al día. Ya. Caso resuelto. Dos veces al día lo vamos a hacer para que los europeos del grupo lo disfruten. Ya. Listo. Yolita, lo vamos a hacer dos veces al día. ¿A qué hora le queda bien a los niños de España? A las 3 de la tarde, por ahí. ¿Cierto? No, 3 está. No, verdad que los españoles se acuestan tarde. A las 2 de la tarde, hora de Colombia. Es 9 de la noche en España. Bueno. Entonces, en España, en Europa, empezamos mañana con un día 1. ¿Vale? No, mentiras. Es horrible. Ay, Juan José, bueno, si es horrible, chao. Así de simple. Bueno, Maribel, ¿me puedes incorporar al grupo? Maribel, cita de mi corazón. ¿Tú no estás? Ah, bueno, mándenme un WhatsApp, please, porque tú tienes mi WhatsApp. Tú tienes mi WhatsApp. Mándame un WhatsApp, por favor, para que no se me olvide. Bueno, ahí está mi número. Cori, ¿a qué hora? Bueno, hacerle cheque esta noche. Las primeras horas de la luna nueva. Pues esta noche, hasta mañana. Hasta mañana lo podemos hacer. Amanda Lucía, ¿a qué hora va a ser el mensaje para estar pendiente? Amanda Lucía, ¿en qué país está? Colombia, México, Ecuador, Perú. Entre 7 y 7.30 de la noche. Argentina, entre 9 y 9.30. Para Europa, lo voy a repetir. A las 2 p.m. Colombia, para que para Europa sea 9, 10 p.m. Rosario, voy a leer a Rosario. Yo, Vicky, soy Tauro y este mes ha sido para mí de limpieza de emociones genial y retos para superar. Energía hermosa, agradecida a mil. Veo por fin las enseñanzas detrás de los acontecimientos vivos. Genial. Ah, me encanta, me encanta. Y yo sé que cuando hablas, estás hablando desde el amor. Esperen mis segunditos, me pusieron una música. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ahora sí. Yo sé que hablaste desde el amor y que sé que hay cosas que no han sido todas. ¡Wow! Súper guau. Pero cuando lo haces desde esa perspectiva, todo es mucho mejor, más fácil, más bonito. ¿Qué dice Adriana Teresa? Gracias por tu difusión. Y se van a decir un gracias a ti también, ya. Te bendigo. Maribel, Vicky, ¿puedes hablar un día de los saltos cuánticos y del hecho de ser... A ver, un momentito que me lo taparon, se me tapó, el hecho de ser cuántico, yo adoro eso. Desde que lo descubrí, lo disfruto mucho. No, y hay un tema que yo sé que tengo pendiente, pero es que no es tan simple, el yo soy. Y dije, voy a hablar del yo soy. Y me puse a ver la geometría del yo soy. Ay, no, todavía no voy a hablar del yo soy. Pero gracias, Maribel, por eso. Hay una... Yo tengo una explicación muy ultra simple de saltos cuánticos en mi canal de YouTube. Vayan y les va a dar risa. Les va a dar risa de lo ultra simple porque está en el... En la... Tips de vida. Está en la lista de tips de vida. Hola, saludos desde México. Betty, Cora... Cora. Cora. Tiene ahora la luna nueva. Sí, dame un momentito. Yo no me la sé, pero entonces dame. Un momentito y ya la busco. A ver... 8.47 PM hora local de Argentina. 6.47 hora local de Colombia. No tiene que ser a la hora exacta, tranqui. Si no es un ritual así. No, empiezas ahora. Entonces, pues tenemos hasta el otro día para hacerlo. Bien, 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 bien. ¿Qué dice? Haspenago se acaba de... Ay, venía... Ay, venía corriendo. ¡Qué pecado! Así decimos acá en mi tierra, no en Colombia. Y termina en... O qué pecado. O qué pecao, o qué pecaíto. Mira que... Bueno, tú sabes, mi querida Has... Que aquí hablamos de todo. Yo empecé a hablar de la luna nueva en Tauro. Es muy especial, muy particular. Hablamos que la luna nueva es de fertilidad. Tú siembras las semillitas en luna nueva. Por ello es que en luna nueva hacemos... Estoy buscando un laficerito. Un segundito. Por eso es que en luna nueva hacemos el cheque de la abundancia. Esta luna nueva en Tauro es bastante poderosa. Porque el Tauro... O sea, no estoy hablando como si fuera un ser vivo. Y ya saben que esto es de constelaciones y todas estas cosas. Tauro se rige por la luz. Su herramienta es la luz. O sea, iluminar. Eso significa... Y todo con flagra en lo mismo. Todo es congruente. Que este mayo es de manifestación. De energías de amor y de manifestación. Pero entonces el señor Tauro... Como su herramienta es la luz. Eso significa que manifestamos. Podemos manifestar o sentirnos. Lembrar esas semillitas que tienen que ver con nuestro plan divino de perfección. Y voy a anotar aquí el teléfono de Adriana Teresa. Que está en Argentina. Ay, pero yo no... No. Ese número ya sí. Yo no sé. Con ese 01... Te cuento que... Si yo lo pongo... A ver. Es que me sobran... Me sobran cuatro números, ¿sale? Yo lo voy a anotar por lo que sea. Pero estoy segura que me sobran cuatro números. Entonces, luego no me parece WhatsApp más facilito si tú me agregas y me mandas un mensajito. Y ya yo los añado. Yo los añado. Bien. Bueno, voy a seguir por acá. Durú y Montserrat. Pero puede hacer... Pero se puede hacer cuánticamente. Se trasladan a esa hora mentalmente. Recordemos que no existe el tiempo ni el espacio. ¿Sí se puede? Sí. Sí, sí se puede. Claro. Si lo hacen en otro momento, como quien dice en diferido, no hay problema. Sino que por la ecuación de la energía se eleva muchísimo más la vibración. Y así lo hagamos a título personal. Como estamos en la misma línea de espacio-tiempo. Estoy bien trabado en la lengua. Se aumenta la energía porque aumentamos el volumen. Pero sí, claro, si lo van a hacer a otra hora no hay lío. No tenemos que estar exactitos todos un minuto. Pero es... Es genial. Hola, Erika. Y nos saluda a Viviana, a Cori. Le toca trabajar. Lo puedo hacer el día de mañana en diferido. Mañana entonces a las 2 p.m. vuelvo y repito. Vuelvo y repito para los europeos. Karen Rodríguez. Hola, saludos desde Veracruz, México. Es la primera vez. Sí, es la primera vez por aquí. Entonces, bienvenida, bienvenida. Me encanta que estés aquí. Ojalá te guste y ojalá que sigas. Estás viniendo. Qué delicia. Qué delicia. Personitas nuevas hoy. Durubi, porque somos multidimensionales. Sí, es. Sí, así es. Hilde, me encanta ese tema del doble cuántico. De Jean-Pierre Garnier. Sí. Sí, sí, sí. Es súper chévere. Del doble cuántico hemos hablado aquí también. Incluso hicimos un ejercicio muy chévere. Marce, qué pena, llegué tarde. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, bueno, ya hice el resumen. Entonces, les estaba contando que todo conflagra perfectamente. Hoy luna llena y hoy justamente empezamos los ocho días de elevar la vibración. Pero eso lo vamos a hacer en el grupo de WhatsApp de Los Milagrosos. ¿Por qué? Porque yo no puedo en las noches. Por la noche yo estoy dando los entrenamientos. Y porque les voy a pasar unos audios. Gabriela Barraza, la Vicky Bella, que están transmitiendo por papel de la verdad. Ah, bueno, recién llegaron varios. Entonces, ya les hice el resumen, pero ni siquiera hemos terminado de hablar. ¿Qué dice? Anita Núñez ingresé al grupo. Espero haberlo hecho bien. Ahorita me fijo. De más que sí. A ver qué dice por aquí. El poder de los milagros. Vamos a ver. 54-9-11 se ha unido, sí. Creo que sí, creo que eres tú. Eso espero. Pueden invitar también a quienes ustedes quieran. Y como les digo, no hay una cláusula de permanencia. Si se quieren salir a los ocho días, pues eso. Entonces, que hayan elevado la vibración. Ay, gracias, Hilde. Sí. Todas las emociones son contagiosas. Entonces, prefiero que se contagien así de la felicidad, de la alegría, de la paz, de la bondad. Amancio. Amanda Lucía, en Colombia como tú. Ah. No, ah, no, pero yo, a ver, dame un segundo. ¿Cuál fue? Auxilio. Tengo un poco de tono aquí anotado. Ah, no, es que fue Alicia. No, fue Alicia Bachat, la niña que yo no pude agregar. A ti sí te agregué, Amanda. El sábado creo que estuve agregando los que me dieron el número. Sayuri, hola, mi Sayuri Divina. Ay, qué bueno que están por acá. Ah, Karen. Gracias, qué bonito recibimiento. Bienvenida por acá. Está esta súper invitada al grupo de WhatsApp de los milagrosos porque íbamos a empezar una actividad muy chévere de un minuto. Imagínense quién no tiene un minutito, a menos pues que estemos claro en el trabajo y eso y lo podemos. Entonces, yo voy a poner aquí la hora, ah, bueno, nos ha rendido un minutito para elevar la vibración. Y para entrar en armonía con la vibración de la naturaleza porque, apuérdense, están muy elevadas, el sol central de la galaxia está vibrando en frecuencias muy altas. Yo puedo integrarme al grupo. Bueno, esperen que se me movió. Ah, bien, bien, Karen. Sí, cómo lo haces, acabo de compartir un enlace y acabo de compartir mi número. Por si no pueden poner el enlace, de todas maneras, aquí en comentarios, arribita, arribita del tuyo, acabo de poner nuevamente el enlace. Y si no, pues entonces me agregas, me agregas y entonces me dices que, ya lo vuelvo a poner mi número, 547-1095, me dices pues tu nombre y que te agregue el grupo de los milagrosos y ya está. Y silencio, es un grupo muy, muy activo. Así que entonces silencienlo, silencienlo para que no se vayan a aburrir con el, con tanto, con tanta, con tanta notificación. ¿Cómo nos vemos en el grupo de Watt? Perdón, recién llego, yo quiero estar, bueno, ahí viví, arribita de tu comentario. Acabo de poner tanto el enlace como mi número. Y es más, mi número lo voy a poner aquí en pantalla. Bueno, entonces, como les decía, es genial ahorita que leemos la vibración, justo en el mes de mayo, ustedes saben que es un mes de una vibración de amor, justo en, ahorita está luna nueva, yo no sabía, cuando yo les propuse el día y la fecha, no sabía, no había leído, no, no tenía el, el, el reporte de la luna nueva en Tauro, y Tauro es el maestro de la manifestación de los recursos, de acuerdo a nuestro plan divino de perfección. Y su herramienta es la luz, y la luz transmuta, transmuta el apego material en aspiración espiritual. Eso no quiere decir que nos vamos a volver así santitos y eso no, tú puedes elevar tu espiritualidad y seguir terrenal, porque obvio, estamos viviendo una experiencia material, gracias a que habitamos este cuerpecito, este cuerpecito es material. También hablábamos de hacer hoy el cheque de la abundancia, porque es una luna de fertilidad, la luna nueva. Y algo así como la petición de esta luna es tener conciencia de amor, de amor divino, solamente hay un tipo de amor, no es la cantidad de amores que nos inventaron, y la mayoría son hollywoodescos, del amor pasional. El amor de madre, el amor de amigos, el amor de pareja, no, amor hay uno, el único amor es el amor divino. Y tiene diversas manifestaciones y tiene diversas intensidades, porque yo sí reconozco totalmente que uno no puede amar a muchas personas, pero como que no las ama en el mismo nivel de intensidad, y a los que los ama más. Pero si es amor divino, amor del bueno, amor de verdad, entonces es el mismo amor. Y todo lo demás son espejismos, son espejismos mentales de esta realidad distorsionada en que caemos, donde nos venden una cantidad de cosas que nosotros compramos, obviamente, como esas del amor, como esas del amor. Bueno, entonces esta luna nueva en Tauro es muy poderosa. Como les dije al principio, al principio, ni los astros, ni las posiciones de los astros, influyen en nuestro destino, en nuestro futuro, absolutamente no. Pero tienen una influencia fuerte en la naturaleza, y nosotros somos parte de la naturaleza. En este cuerpecito. Por ejemplo, y yo no creía, hasta que con los años me di cuenta, en el show llevaba años padeciéndolo y no caí en cuenta. Cuando yo estaba pequeñita, me decían que con una llena las fracturas duelen. Yo sabía que me dolía algo. Cuando caigo en cuenta, yo, ah, bueno, ahí fue cuando me dejó de doler una fractura que tuve. Cuando caí en cuenta, sí, es verdad. Entonces tienen bastante influencia sobre la naturaleza, nuestro cuerpo es natural, entonces a veces influyen en nuestro metabolismo, en esas cosas. Pero nunca, 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 nunca en nuestro destino, el destino no existe. O en nuestro futuro. Bueno, ¿qué dice por aquí? Lorena, entraste tarde. No, nos adelantamos nosotros. Queda la grabación, Lore. Si quieres, si tú no estás en el grupo de los milagrosos y quieres estar, búscate aquí en los comentarios el enlace para que entres. Y tengo que saludar a María del Carmen Valenzuela. Tan linda hace días no estabas por aquí, ni María del Carmen. Patricia Silva. Ligiecita, increíblemente, ayer por la noche recibí el cheque para llenarlo. Qué divino, qué divino, es divino, divino, divino. ¡Más arena, paz! Nos pone carita con ojitos de corazón, qué belleza. Bueno, yo iba a hablar de la luna y resultó hablando del amor a Dios, que yo amo, yo amo el amor. Yo amo el amor. Entonces es muy poderosa esta luna y trae un claro mensaje sobre el cambio de frecuencia, sobre la elevación de vibración del amor. La vibración del amor. Este año es un año de amor. Y este mes es un mes de amor. Entonces aprovechémoslo en lugar de ir en contra, de pelearnos con los acontecimientos. Y aprovechémoslo elevando la vibración de amor para comenzar a manifestar una nueva realidad. Y acuérdense que hablamos de la vieja tierra y la nueva tierra, con los cambios dimensionales. Entonces esa elevación de la vibración nos ayuda a manifestar nuestros verdaderos valores para la nueva tierra. Entonces nosotros estamos en una experiencia que no sabemos entre 3D y 4D y todas esas cosas. Y sentimos esos cambios de frecuencia en el cuerpecito. Y son incómodos, son incómodos para nosotros, que si el insomnio, que si el mucho sueño, que si el cansancio, que si el dolor de espalda, que si el dolor de cabeza, que si el dolor de rodilla, que si hoy tengo mucha hambre, resultan incómodos. Pero entonces entendámonos, amemos el proceso y aprovechemos para elevar la vibración del amor. Y como les decía, cuando yo caí en cuenta que sí, que en una llena duelen las fracturas, dejo de dolerme. Dejo de dolerme, pero todos los meses yo salía por la noche y me creo que será que me duele la narina y esto también me la fracturé. Y cuando lo entendí, entonces ya amé el proceso y dejo de dolerme. Entonces si tienes muchas manifestaciones físicas de incomodidad, ama el proceso y verás cómo lo superas. ¿Por qué? Porque al amar el proceso elevas la vibración. Cuando tú estás vibrando en amor, recibes amor y recibes guía divina. Sin importar la edad, el sexo, la raza, la religión, si practicas alguna religión, no importa. Tú recibes la guía divina y recibes amor divino. Escucha a tu corazón. Escucha a tu corazón y vive el proceso de intuición y vive el proceso de manifestación del deseo de tu alma. Como dije hace un ratito, la herramienta de Tauro es la luz para manifestar nuestro plan divino de perfección. Ese es el deseo de tu alma. Y nuestro plan divino no ha sido impuesto. Nosotros mismos lo pactamos antes de nacer. O sea, nosotros tenemos nivel de adrío. De cómo, de para qué, de cuándo, pero no de qué. Porque es que el qué ya lo traemos, ya lo traemos creado, que es el plan divino de perfección. Entonces, de pronto, una persona dentro de su plan divino dice, bueno, yo en esta encarnación no voy a tener hijos porque me voy a dedicar a proteger animalitos. Y entonces, ¿cómo se nos olvida todo al nacer? Ah, intenta por todos los medios tener hijos y no puede, y no puede porque se le olvidó que dentro de su plan divino no estaba el tener hijos. Entonces, mis niños, mis niñas, amemos el proceso y aprovechemos estas dos semanas que le quedan. Yo miré de reojo la fecha. Estas dos semanas que le quedan a este mes tan bonito para vibrar en amor y dejar que fluyan las cosas hacia el cumplimiento de nuestro, el máximo deseo de nuestras almas, nuestro plan divino de perfección. Y, 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 ay, no, me tocó agacharme a leerla ahora. Yo creo que casi que me la pego de la nariz. Y voy a leer comentarios. ¿Dónde quedé? María del Carmen. Sí, hermosa. No había tenido oportunidad, pero ya sabes, cuando puedo que estoy. Sí, yo sé. Yo sé que, que tú eres, además de muy ocupada, mamá empresaria, tomadora de cafecito. Hilda, no puedo acceder al link que estás compartiendo. Perdón. Entonces, puedes agregarme al WhatsApp. Ah, perdón, ya, mi garganta está pidiendo, no más. Perdón, entonces, agrégame al WhatsApp y me saludas y ya yo te, te añado al grupo. Bien, Karen. Bien, te esperamos en el grupo. Ojalá te guste. Teresita Romano. Hola, hermosa, muy buena. Ay, gracias, gracias, gracias a ti. Gracias, gracias. Bueno, me encanta que estemos contentos aquí, hablando de luna y cosas. Y de ese cuenta que estas cosas, a pesar de todo, de ser, a ver, digamos, el caso de hoy, pero tengo que pensar en la letra que voy a usar, L-O-N. Astrológicas. Astrológicas son cosas muy científicas. Sino que han sido degradadas. Las degradan como muchas otras cosas, pero la verdad te hace libre. Entonces, pues, esto no va en contra de nada ni de nadie. Tú puedes, como les digo, tú puedes practicar, por ejemplo, Reiki, a la vez códigos de gesta y a la vez códigos de grabobol, números. Y ningún, y esos tres no van a empezar a pelearse, todo lo contrario, van a aumentar la energía. Cosa distinta que pasa en la vieja tierra, en lo material, que a la gente le gusta inventar que existe la competencia. O, por ejemplo, digamos, en mi país ahorita, no sé cuándo, hay votación, elecciones presidenciales. Entonces, yo me pongo a ver, y esto es porque se pelean, gente que son amigos, entonces el uno le va a un candidato, el otro le va al otro. Y se pelean y se mandan cosas feas por WhatsApp. Y digo, oye, pero no entiendo esta humanidad agobiada y doliente porque se ponen esas bobadas, yo no entiendo. Entonces, esto no es ni brujería, ni chamanismo, o sea, en malos términos, no. Todo es ciencia, todo es ciencia, ¿qué haríamos sin la ciencia? Así que no compite con nada ni con nadie, las cosas simplemente son. Y el día que hablamos de cómo aparecieron los ángeles y los demonios, acuérdense, todos eran seres de luz, unos se quedaron en la luz y otros se pasaron a la oscuridad. Y la única manera de que eso termine es que luz y oscuridad vuelvan a ser unidad. Todo lo contrario de lo que generalmente hacen las personas. Se pasan a la oscuridad y empiezan a disociar, o creen que están en luz y empiezan a disociar. Entonces, amores míos, aprovechemos el mes, la luna, y se acabó. A vibrar en amor, digo que se acabó, se acabó el rollo de decir eso, no, los pecados no existen, ni la condenación. Decís, bueno, nada es bueno o malo, simplemente es. Y entonces esta luna nueva nos trae una energía muy poderosa, muy, muy poderosa, además de amor, además de luz, busca estabilidad. Estabilidad. Porque hemos tenido inestabilidad física y emocional por la elevada vibración. Y bueno, entonces amemos el proceso, amemos el proceso. Y empecemos desde hoy a sembrar semillitas para manifestar nuestro plan divino de perfección. Y sí, no nos acordamos cuál es, no sabemos de pronto cuál es nuestro plan divino de perfección. Entonces simplemente sembremos semillitas de amor, de abundancia. Todo, edifiquemos nuestra nueva realidad desde el amor. Desde el amor. ¿Y cuál es esa nueva realidad? Abundancia, amor. Que nuestra alma esté alineada con los verdaderos valores. Los verdaderos valores. Ay, justo lo que vamos a empezar hoy a ver, valores. Ese minutito. Cada uno con una cualidad, con una virtud, con un valor. Así que eso nos va a llevar, y justo lo que nos decía Maribel ahorita, a ese salto cuántico. A ese salto cuántico. A nuestras nuevas líneas kármicas temporales, pero en el buen sentido. En el buen sentido. Muchas personas dicen, ah, es que yo quiero ir a la quinta dimensión, a la 5D. Por eso hay que crear todo desde el amor. Crear nuestra nueva realidad desde el amor. Y ahorita se nos da esta hermosa oportunidad. O sea, todo el tiempo podemos hacerlo. Pero es ahorita más poderoso por las energías que hay. Y muchísimo más poderoso, por lo que lo vamos a hacer en conjunto. El minutito de todos los días de elevar la vibración. En base a una virtud, a un valor. Bueno, vamos a ver por acá los comentarios. Comentarios antes de despedirnos. Sí, porque ya casi te toca cerrar. Ah, cerrar la fijo en el cielo. Ay, Dios del cielo. Bueno, a ver, ¿dónde había quedado? Momentito, me voy a ubicar. Quedé en Teresita Romano. Me voy para acá. A partir de acá. Adriana, Mar, mándame luz hermosa. Acabo de firmar mi divorcio. Gracias. ¿Sabes qué? Gracias, gracias, gracias. Gracias, padre. De pronto será tu plan divino de perfección. Y dale las gracias a ese maestro que tuviste por esposo. Y no digo más, porque nosotros no sabemos la situación. Dale las gracias a ese maestro. Libéralo. Y perdona. Así hay que perdonar desde el corazón. De manera que cuando te acuerdes de él, estés como neutra. Si sientes amor, tanto mejor. Pero como yo sé que somos humanos, que es como neutrica. Ya pasó. Entonces, gracias, padre. Y, obvio, te mando besos y un abrazo de luz. Vamos con Inés. Inés, ahora entiendo mis cambios. Amar el proceso. Amar el proceso. Amar el proceso. Yo estuve en hora. Alcanzo a contar el chisme. Yo no sé. Más de 10 años con el parálisis. No como las de las parálisis normales. Que tú, ay, le doy parálisis facial y tal cosa. No. Porque era de unos nervios craneales. Entonces, no se nota. Y sí, se me empezó a torcer un ojo. Y veía solo por un ojo. Porque el cerebro es muy inteligente. Blah, blah, blah. Y tenía dolor permanente. Y tenía visión 2D. Entonces, yo me golpeaba contra todo, etcétera, etcétera. Eso me trajo muchos asuntillos en la vida. Como conocí el rechazo. Y yo, ay, ahora sí sé que es el rechazo. Por tanto, el carácter mío se hizo mucho más fuerte. Como ella, ah, ¿me vale? Ya. Estuve más de 10 años. Y en mi ciudad, qué pesar, pobrecito. Nunca ni siquiera me diagnosticaron. Y no era nada del otro mundo tampoco. Hasta que por fin lo manifesté. Manifesté la solución hasta con el precio. Le puse precio. Manifesté que llegaron el dinero. Blah, blah, blah. Quedé muy bien. Todo lo manifesté. Pero yo seguía con un dolor permanente, permanente. No me acuerdo. Por acá. Por acá, por acá, por acá en la frente. Y yo decía que ese era, ay, era un... Entonces me puse a analizar, a hablar conmigo. ¿Qué pasa? Y era que no lo había soltado. Yo no lo había querido soltar. Entonces ese músculo estaba así. Y a mí me tuvieron que operar los músculos. Dos músculos a cada lado. De cada o. Era que esos músculos estaban así agarrados, agarrados. Yo creo que de la sutura. No me quiero soltar porque si me suelto vuelvo a lo que era antes. Y esta nueva vida me gusta. Porque fue como una nueva vida, de verdad. O sea, yo ese día nací. Cuando lo entendí, yo dije, uff, ya, voy a confiar. Voy a confiar. Todo salió bien. La doctora me dijo que había sido tan exitosa las cirugías. O sea, fueron dos. Que no necesito ni terapia. Voy a confiar. Ese día, sí, fue el dolor. Y nunca más volvió. Entonces, no hay cómo confiar, tener fe y amar el proceso. Amar el proceso. Ese día se me fue el dolor. Ya. Nunca más volvió a pasar nada. Gracias al cielo. Y es que, déjense cuenta, yo no quería esa situación. Aprendí a vivir con ella. Pero no la quería. Y aún así, siempre, en lo que no queremos, hay algo que amamos. No sé. No sé qué amaba yo de esa situación. Sí, ya. Pero nos apegamos. Y cuando soltamos, las cosas empiezan a fluir. Y lo mismo, digamos, cualquier enfermedad, escasez. Hay algo que amamos ahí. Cuando lo soltamos, ya elevamos la vibración y fluye. Cori. Nuestros ancestros eran muy sabios. Ellos se guiaban mucho por la astrología. Sí, aunque los últimos años ha cambiado tanto. Siempre con mi abuelito sabíamos el cambio de clima por la luna. Ahora cada tanto me pongo a observar y me toca cambiar. Pero bueno. Gastán divina. Gracias, gracias, gracias. Oh, Lenká, ya no. Solo vi que no. No, 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 no. Gracias, lo recibo, lo recibo. Mil gracias. Griselda, gracias, gracias. Migo la hora. Ya es hora de cerrar la tic. Mirense, pero voy a despedir por aquí primero. Cori, nuestro plan divino es ser feliz. La misión de todo ser humano es aprender a amar y a recibir amor, recibir. Nosotros pensamos que es dar, recibir. Meli Figuera, perdón, una pregunta. ¿Es esta forma de saber cuál es nuestro plan divino? Primero, ay, te viene muy bien la virtud de hoy. La virtud de hoy es claridad. Primero, ten claridad de lo que quieres. Descubre tu propósito. Descubre si tienes una misión, aparte de ese propósito, una misión personal, porque la misión global de la humanidad es amar. Y la claridad te va guiando a través de tu plan divino. Te va haciendo comprender. No es que lo tengas que tener ya, así como que tienes un contrato y está escrito y tú lo lees, no, te va guiando a través de tu plan divino. Y te va poniendo las cosas y las personas que necesitas para cumplir con tu plan divino. Así nomás, pero necesitas claridad. Olenca, gracias, gracias, gracias. ¿Qué dice mi Marce? Vicky, ¿me recuerdas a qué hora hay que hacer el ritual? Ay, sí, tan divino suena ritual. Yo dije entre siete, siete y media. Pongámoslo a las siete y media, pues, bien juiciosito. Siete y media de la noche. Y para los europeos, nueve de la noche. Bueno, porque lo voy a mandar entonces dos veces. Gracias, Durubi, Vicky, por el amor que compartes. Love you, love you, me encantó tu foto, la que me mandaste, las dos fotos. Muchas gracias por compartírmelas. Karen, fíjate, mi esposo falleció hace nueve meses. Y a lo vivido busco cómo nutrirme para estar bien y poder ver a mis dos hijos de 20 y 15 años. Y dices, no, eres complicadito. Y sobre todo tú que casas con tus niños, también dale las gracias. Dale las gracias. Y de hecho, tus hijos los eligieron a ustedes dos. Y si quieres saber, cuando falta un papá, es porque uno no tiene karma o tiene muy poquito karma con el papá. Y uno elige a los papás para crecer y evolucionar. Entonces, teníamos un poquito karma con ese papá. Así que no tienes que olvidarte, no tienes que dejar de amar. Y de hecho, él no se fue. La muerte no existe como tal. La muerte no existe. El cuerpecito es el que a veces tenemos que dejar. O porque tenemos esa programación de que tenemos que dejar el cuerpecito. Pero es bien probable que esté ahí contigo. Es más, háblale. Eso no te va a hacer loca. Hazte un ritual y si quieres que él continúe, entonces dale las gracias y dile que es libre de seguir. Si no, entonces, pues por ahora dale las gracias por acompañarte y por guiar a los niños. Siempre serán niños. Tú me puedes decir que tienen 30 años y siempre van a ser los niños de Karen. Ligiosito, vi que me encanta sentir tu vida. Ay, tan divina. No, esa ligiosito es divina. Y eso que lleva a Dios está calmada porque el ligiosito también se le sube la cosa más divina. Macarena. ¿Qué ritual? ¿El cheque? Ah, bueno, si es el ritual, pueden empezar de hoy a mañana. Vamos a hacer el de la vibración. A ver, ay, tengo que cerrar en la tijuanense, mis queridos amiguitos divinos oyentes de la tijuanense. Los espero mañana. Y ya saben, si quieren entrar al grupo de los milagrosos, ocho días, un minutito diario para elevar la vibración en virtudes, cada día en una virtud, vengan a la página de Facebook, a la fanpage, Cafecito con Propósito. Y ahí encuentran la manera de unirse al grupo y todos súper bienvenidos. Les mando un beso y hasta mañana. Bueno, puse musiquita para acá, en un segundo. Ah, presentó. Sí, presentó. Nielsa Graciela Divina. Bueno, tú llegaste, pero tú estás en el grupo de milagrosos, así que no te lo pierdes. Vamos a empezar, lo venimos haciendo, pero ahorita con mucha, mucha intención, a sembrar semillitas en virtudes, pero todas basadas en amor. Dame un segundín que tengo que cerrar aquí la tijuanense. Bueno, listo. Bueno, listo la tijuanense. Tijuanense, que si nos cierro no puede entrar el locutor de esta hora, lo dejo ahí. Bendiciones, Nielsa Graciela. Bueno, entonces los espero en el grupo de los milagrosos. Esta noche vamos a empezar a vibrar en amor, a sembrar semillitas aprovechando esta luna nueva. Y bueno, gracias Padre, miren cómo todo se da. Todo se da, el tiempo de Dios es perfecto. Y no me importa si... No, no voy a decir lo que pensé. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Sí, gracias, gracias. Entonces, siete y media hora de Colombia. Vamos a compartir la virtud del día. Y mañana la repito, dos pm hora de Colombia para los europeos. Listo, para que no nos queden por fuera y que sea de nochecita. Que sea de nochecita para... Porque yo sé que es un grupo muy, muy activo. Es más, yo lo mantengo en silencio. Mi Rosarito Divina, bendiciones, gracias. Entonces, en el día a muchas personas que están trabajando se le pierden muchos mensajes. Entonces, por eso elegimos que sea en la noche. Los amo. Hasta esta nochecita. Chao, chao.